¡Aplausos! 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 En mi espalda siente el río de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Me pides que fueras, me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de besos, ¿me ayuda? El libro de besos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que fueras, me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las vidas al aire Las vidas al aire que se acerca de mi amor ¡Aplausos! Tu dulzura y fortaleza, tu anhela de entregarte a ti, te sofre y conquistarte cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu anhela de entregarte a ti, te sofre y conquistarte. La batida, enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como no lo eres tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu anhela de entregarte a ti, te sofre y conquistarte cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentirías. Todo se derrumbó dentro de aquí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya, me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo, como se quiebra, mira mis lágrimas, todos los pensan por vivir. Ella, me sabe ayer, me sabe ayer. Ella, me sabe ayer, me sabe ayer, me sabe ayer. Bella, 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 bella Bella, 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 bella Y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, 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 tú y Tú solamente el amor, solo tú, solo tú. Tú solamente el amor, 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 solo tú.